a la heterogeneidad de los pacientes, que es muy heterogénea, haciendo subdivisiones o subclasificaciones. El tratamiento estará más orientado específicamente. Entonces, todas las sociedades, entre ellas la mía, la de SEMERGEN, han hecho un documento clasificándolos en base a tres aspectos que son muy frecuentes en el paciente con síndrome de fibromialgia. Es si tiene depresión o ansiedad, si tiene catastrofismo, sus pensamientos negativos, rumiantes, esa falta de confianza, y la hiperagresia o la sensibilidad del grupo. El primer grupo, los dividen en tres grupos. El primer grupo que tiene valores moderados de depresión, valores moderados de catastrofismo, valores de pre-agresia, son el 50% otro tipo de paciente con síndrome de fibromialgia. Yo creo que este tipo de pacientes se puede manejar en atención primaria bastante bien. El último, el tercero, muchísimo mejor. No sé qué porcentaje, pero niveles normales de densidad, muy bajos niveles. Si los pacientes, los médicos, cuando nos hemos acercado a síndrome de fibromialgia, aunque no nos den estas subdivisiones, haciendo un pequeño perfil psicológico te das cuenta, de acuerdo, un poquito. Pero si lo tienes estructurado, muchísimo mejor. El del medio, el grupo 2, que es el peor, es para derivar, a mi juicio. Bueno, no voy a entrar en los tratamientos, porque lo he explicado muy bien esta mañana. Simplemente los tratamientos farmacológicos que han demostrado evidencia, sentados al alivio de síntomas, sin más, aliviar síntomas, alivio, y los otros a mejorar la funcionalidad y la percepción, los no farmacológicos de bienestar de la paciente. Evidentemente, farmacológico, ninguno. Para mí hay un principio básico en este tipo de enfermedades, que es un principio ético, por eso hay que conocerlas y aproximarlas, que es el principio de no maleficiencia. Un médico es maleficiente, es maleficiente, y produce hiatrogenia si receta sin saber, sintomáticamente porque hay que salir del paso, si pide pruebas por pedir, sin haberme agonciado con la paciente, o si deriva al compañero para que aguante él el tirón de lo que ocurre. No es maleficiente de esa manera. ¿Cuándo da la atención especializada? Esto es a mi juicio, se puede luego observar. Duda diagnóstica o razonable por parte del médico de primaria, sospecha de erogía psiquiátrica severa, un trastorno político evidentemente no lo vas a manejar, si se acompaña un síndrome de fibromial, muy mal, va a venir mucho a la consulta tuya, pero desde luego tiene que ser desde otro lado, desde donde se gestione el caso. El grupo 2 lleva de catastrofismo, que son las más complicadas, la respuesta e intolerancia a los fármacos básicos, la aceptación vital severa y sufrimiento básico significativo. Voy acabando. He dicho que al paciente con fibromialgia, la atención primaria va durante mucho tiempo y muchas veces. Va a hacerle el seguimiento. El seguimiento solo se puede evaluar si mejora en síntomas o si mejora su funcionalidad o calidad de vida o sensación de bienestar. Y para eso hay escalas. Las escalas de la derecha son las del grupo que se utiliza en el diagnóstico del Corregio de Reumatólogos Americanos y que hablaba muy bien el compañero. Pero yo simplemente, ahora tengo pocas pacientes con fibromialgia, hubo cosas analógicos visuales de cómo va su dolor, va su fatiga, va su sueño, su estado de bien, su funcionamiento. ¿Cómo lo percibe? Dígame usted, de 1 a 10, desde hace dos meses, que ahora veo, la casa, ¿dónde lo está? Pues 7. Digo, hombre, pues mire, la última vez era algo. Porque además, una tele, las pacientes me decían negativistas. No, no percibe ahí al mejor. Si yo tengo nada, le digo, mira, una vez tenéis 7 y ahora tiene 9. Te ayuda, te ayuda. Por último, mi propuesta, evidente. Y digo en Zamora, la asociación, Kikos, Medudad, no sé qué estudiar porque les gusta a ustedes tanto el dolor enfermero. O sea, como una media, un médico que mira. Pero la enfermera como que está, pues las herras son fundamentales en proceso crónico. Absolutamente fundamental. Evidentemente, conocen muy pocos. Si el médico está un dolor crónico, los enfermeros. Las enfermeras, todo tipo de pacientes, un paciente. Yo oí, enfermera que trabaja policía. Es hipertenso. Y una vez que le das tensión, lo educas. ¿Qué tienes que comer? ¿Qué no comer? ¿Qué ejercicio tienes que hacer? ¿Qué falta tienes que hacer? El día que tengas una festizo, ya andará más. Consejos educativos. Lo cita a ver si está haciendo bien. Y cuando no está haciendo lo estás bien, dependiendo el cara, tu enfermera, me aconseja o me vuelvas. Pero bueno, te hace un seguido, ¿no? De acuerdo. Y dice, bueno, hacer las cosas de otra manera. Además de eso, si hay estresores vitales importantes, sobre todo cuando las mujeres que son como más dadas a hablar la hebra y a hablar, a cada mejor que estoy más nerviosa y me has oído la tensión, aunque no te caiga en mi niño y alguna así también. Bueno, pues entonces Mera está muy bien de cuestiones, entonces esto es ambiental. Y luego, no te pregunto, Alejandro, que hoy a tensión de esta mujer es el tresor de la lidiar. Y también pueden hacer educación también con paciencia. También sensibilizar a la familia, trabajo con la familia. Y luego también nos quitan todo, porque además también lo hacemos que nos pasas escargas. Y ya, en el mínimo, no me has seg electricidad. No me sigue en las panas,umen en canitas, tenga радucias, que esto va a haber profundizado. Muy bien. Si yo, la hermosísima, porque aún no sé, si es un paso para leer y mejorar la relación en satisfacción, mutua, mutua, de unos y de otros, pues bienvenidense. Muchas gracias. Muchas gracias.